Hay un bobote Vámonos Hay bobote, cuéntamelo Muñeco, muñeco Estoy pasando por un bobote fuerte, muñeco Yo quiero que tú me des, me dé un consejo Me digas algo O los muchachos me digan algo Pues yo estoy, la mujer mía no me deja dormir de noche, yo tengo que trabajar No lo deja dormir, yo no sé qué es lo que le pasa No sé qué es lo que se la metió a esa mujer Sería el demonio que le metió a ella ¡Demonios! Tengo una semana que no duermo ¿Cómo? Dime, dime, ayúdame ahí Un bobote fuerte No te deja dormir porque no te está dejando descansar de noche Es por eso que no te está dejando dormir, ¿verdad? Me puso aquí que tengo una semana con unas ojeras ¡Ay, no lo está dejando dormir! ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa mujer? ¡Ay, Dios! Siente poder en tu radio De la número uno y ya Turbo 98 A mí me gusta, pero así no ¡Qué bobote! ¡Paula activa! ¡Que es una levante que rueda entre delincuentes! ¡Vamos ahora en el chico! Le diste tú Le di yo Le dio él Le di...